Hoy a las 8 y media de la mañana estaba convocado legislación general, como todos los lunes. Habíamos acordado con el bloque del oficialismo el tratamiento de este proyecto Ficha Limpia, que ya hace dos años está presentado en la legislatura de la provincia, pero lamentablemente no hemos tenido el quórum, no estuvo presente ningún legislador del frente de todos y se ha imposibilitado nuevamente el tratamiento. Observamos que claramente hay una incomodidad de hablar de este tipo de proyectos en la legislatura de la provincia, pero más allá de esto no vamos a agotar los canales de diálogo y tratar de generar los consensos necesarios para avanzar en esta iniciativa que busca prohibir que las personas condenadas en segunda instancia con diferentes delitos, no solo de corrupción, sino también de narcotráfico, de integridad sexual, contra la libertad, contra la vida, no sean candidatas a cargos electivos ni partidarios. En este sentido confío, porque hemos dialogado con muchos legisladores del oficialismo que sí están a favor de esta iniciativa, en que podamos volcar la voluntad de dos o tres legisladores que no están a favor de esta iniciativa, que son quienes hoy llevan adelante la agenda parlamentaria de la legislatura catamarqueña y que podamos mostrarle la necesidad de que no es Tiago Puente quien impulsa este proyecto, sino que es un movimiento ciudadano que está a lo largo y a lo ancho del país que ha iniciado esta lucha en el 2018. ¿Lo sorprendió la situación de hoy que no se era quórum o era de esperar? Un poco y un poco. Era de esperar de que el frente de todos primero acceda al tratamiento de ficha limpia, luego no sé qué habrá pasado en el camino que han decidido no dar quórum para que podamos avanzarlo. Lamentablemente, una vez más se ha truncado esta posibilidad, pero está en agenda, es el próximo tema de la comisión, suponemos que el lunes que viene vamos a estar avanzando. Usted hizo mención a dos o tres legisladores del oficialismo que se estarían oponiendo a este proyecto. Sí, así es. Concretamente lo han expresado en algún momento la presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero, aduciendo a que en este sentido el proyecto va en contra del principio de inocencia. Bajo ningún punto de vista esto sucede, queremos dar esa discusión, no sé que por lo menos nos permitan discutir esta materia en la comisión y no hemos podido lograr todavía. Veníamos con mucha motivación en el día de hoy y no ha sucedido. Desde el 2020 que hemos presentado el proyecto a hoy, ha avanzado a lo largo y a lo ancho del país. Ya son cuatro las provincias que lo convirtieron en ley. Jujuy y Mendoza que gobiernan juntos por el cambio y Chubut y Salta que gobiernan el peronismo. En Chubut se ha avanzado por unanimidad, entonces observamos ahí que existe voluntad de tratamiento y con posibilidad real. Así que bueno, queremos que en este sentido Catamarca pueda avanzar en una legislación que le va a devolver la confianza a la política en la gente.